Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene destinado para ti el universo signo de Géminis. Pues bien, para ti signo de Géminis vamos a comenzar con el 7 de oros. Aquí te dice el universo que bueno, eres una persona un tanto contradictoria, la cual a veces te cuesta mucho trabajo tomar tus propias decisiones y a veces necesitas como la sugerencia de alguien o el apoyo de alguien para que te ayude a tomar esas decisiones en tu vida. Aquí también yo veo un poco de comercio, veo un poco de éxito en el trabajo, éxito en la prosperidad, principalmente va a haber un poco de prosperidad, pero también veo aquí algunas riñas en la cuestión del trabajo. Y eso es debido, bueno, pues a las decisiones o a la inseguridad que tú tienes de ser un tanto cambiante de opinión. Entonces eso te puede llevar a conflictos laborales. Ten mucho cuidado, esto es lo que te depara en tu futuro inmediato. Así que ten un poco de cuidado con las decisiones o con las personas a las que te acercas a pedir algún consejo. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que para esta semana tengas confianza. Tú has dejado de tener confianza en ti, has dejado un poco de lado el terreno espiritual y has perdido un poco la confianza en ese aspecto. Te dicen los ángeles que no hay de qué temer. Al contrario, confía en el mundo espiritual, confía en los ángeles y sobre todo confía en ti que eres capaz de salir adelante. Eres un hombre, eres una mujer con mucho carácter y con muchas posibilidades de ser exitoso o exitosa en la vida. Lo único que tienes que hacer es confiar en ti, confiar en Dios y en el terreno de los ángeles. Háblale a los ángeles, diles que se acerquen a ti, diles que te apoyen, que te guíen en tu vida y verás grandes resultados a lo largo de esta semana. Así que ellos te dicen que confíes. En el trabajo, en el dinero, en el negocio, pues me sale el 3 de oros. Aquí me dice que, bueno, es una muy buena carta, es un muy buen momento, es trabajo, es éxito en el negocio, es éxito en el trabajo. Te va a llegar ese dinero que tanto has estado esperando y es un dinero que vas a invertir en tu casa, vas a invertir en tu familia. Así que ya está por llegar, viene el éxito, estás vibrando con mucho éxito y muy buena vibra para esta semana, signo de Géminis. En la cuestión amorosa te dice, haz siempre lo máximo que puedas. Haz lo máximo porque quieres. Cuando tú haces lo máximo porque tú quieres, las cosas son más bonitas, fluyen mejor en un matrimonio, fluyen mejor en un hogar, fluyen mejor en la cuestión amorosa. Lo que sale del corazón al corazón regresa. Pero si tú lo haces por obligación, las cosas no van a fluir de la mejor manera. Te va a costar trabajo llegar a las metas o a los objetivos. Te va a costar trabajo ser empático en tu familia y que haya armonía. Así que haz lo mejor, haz lo máximo porque realmente quieres. Aquí viene un mensaje. Aquí te lo pongo así para que lo puedas leer junto conmigo. Dice, haces lo máximo que puedes cuando disfrutas de la acción o cuando no tienes repercusiones negativas para ti. Haces lo máximo porque quieres, no porque tienes que hacerlo. No porque trates de complacer al juez o a los demás. Entonces está bien claro. Haz lo que te nazca del corazón. Dale a los demás lo que tu corazón quiera darles. Ese amor, comprensión, tolerancia y respeto para que veas cómo las cosas van regresando de la mejor manera a ti, a tu vida. Ok, y bueno, pues como todos sabemos, el día 21 de agosto, o sea, el día de hoy lunes, se va a presentar aquí un eclipse. Se va a ver en su totalidad, bueno, pues en Estados Unidos. Aquí en México va a haber algunas partes, se va a ver en el 50 por ciento. Pero en los lugares por donde pase el eclipse, viene una transformación, viene una energía tanto positiva como negativa. Vamos a ver el día de hoy, signo de Géminis, de qué manera te va a afectar y beneficiar el eclipse para esta semana. En la energía negativa, te dice el universo que evites las salidas, evita salir, evita viajar. Eso nos habla de salidas, evita viajar. Si tienes algún viaje programado principalmente para este mes, trata de evitarlo para que no sea un viaje perturbador o que te tenga alguna mala noticia o que pase alguna situación no tanto adecuada para ti y tu familia. Así que esta es la energía que el eclipse trae para ti en el aspecto negativo. En el aspecto positivo, te dice el universo que te va a dejar una energía en la cual tú te vas a dar cuenta que es necesario dejar las cargas a un lado. Necesitas dejar de sentirte culpable por las situaciones que han pasado en tu entorno o a tu alrededor. Así que tú no eres culpable de nada. Fuiste responsable, pero estás tratando de enmendarlo, estás tratando de cambiarlo. Así que suelta las cargas. Esa es la energía que el eclipse te va a dejar. Te va a dejar una energía de poder. Te va a dejar una energía de yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr. Yo soy poderoso y poderosa para salir adelante en mi vida. Y es necesario dejar de cargar a esas personas que no te dejan nada bueno para esta semana en tu vida. Signo de Géminis. Y bien, pues aquí te dice el universo que tu día de la suerte es el domingo. La hora de la suerte es a las 3 de la tarde. Tu color para esta semana es el morado o el violeta en cualquiera de sus tonalidades, preferentemente un color claro. Y tu número de la suerte es el 7. Así que yo espero, signo de Géminis, que esta semana sea maravillosa en tu vida. Que esta energía del eclipse nos ayude a concretar, a cerrar ciclos y a sentirnos con esa potencia de poder salir adelante y ser exitosos en la vida. Espero te haya gustado tu horóscopo. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que lo compartas, a que comentes de qué temas te gustaría que se hablaran en este maravilloso canal que ha ido creciendo. Gracias a ti que lo compartes, gracias a ti que comentas y que le das clic en la campanita. Si tú quieres que tu consulta sea más amplia, me puedes seguir en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox y podemos agendar tu consulta personalizada. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.